El objetivo principal y más común de la producción de Tenebrio Molitor es el producir alimento vivo para nuestras mascotas, por las ya consabidas bondades nutricionales de la larva de este escarabajo. Pero ¿sabías que no es el único objetivo? ¿Sabías que el Tenebrio Molitor es capaz de brindarnos más recursos que solo alimento para mascotas? Acompáñanos a descubrir todas las bondades de este escarabajo que nos sumerge para muchos en un mundo desconocido de múltiples posibilidades. En toda crianza se generan productos y subproductos que muchas veces son desaprovechados por no saber usarlos. En el video de hoy aprenderemos a identificar esos subproductos que muchas veces pasan desapercibidos pero tienen un alto valor o utilidad. Para los creadores de Tenebrio Molitor, el principal producto que obtenemos por nuestra labor es la larva en sí, que la destinamos a diversos usos, ya sea como alimento vivo para mascotas o haciendo que pase por diversos procesos como la deshidratación para la obtención de harina que será usada como insumo en la alimentación de otras especies. ¿Pero qué pasa con los subproductos, cuáles son? La crianza de especies como Tenebrio Molitor está incluida dentro de las producciones que basan su existencia en una economía circular. Antes de avanzar definamos lo que es una producción basada en la economía circular. En mi concepto, es una producción basada en el uso y reuso de productos y subproductos derivados de la propia actividad, obteniendo una utilización total de todo lo producido por la actividad en sí misma. En el caso de los tenebrios y de muchos insectos esto es prácticamente una norma cuando dicha producción se enlaza a otras actividades productivas como la producción de otras especies animales, la agricultura, otras cadenas industriales como la de alimentos, salud o belleza. Veamos los principales subproductos que nos dejan nuestra actividad como criadores de tenebrios y cómo podemos adecuarnos a un uso casi total de nuestros recursos. En el momento de iniciar la cría lo primero que producimos en grandes cantidades son heces mejor conocidas como fras, los tenebrios se alimentan casi todo el día desde que nacen hasta que mueren, y eso genera una gran cantidad de desechos los cuales vamos almacenando sin darle uso o simplemente los desechamos. ¿Pero sabías que esos desechos del tenebrio son un fertilizante de muy buenos parámetros para renovar la tierra de cultivo? Bueno sí, es un fertilizante muy cotizado por los conocedores y en su uso se obtienen excelentes resultados. La conversión alimenticia del tenebrio es aproximadamente 2 a 1, es decir, que se generará un kilogramo de insecto por cada 2 kilogramos de alimento, eso nos deja con aproximadamente un kilogramo de heces. Y un kilogramo de heces de tenebrio pueden fertilizar hasta 20 metros cuadrados de tierra de cultivo. Cabe mencionar también que muy aparte de las bondades de las deyecciones del tenebrio tienen el plus de ser un fertilizante orgánico, ya que dentro de la crianza de estos insectos no se usa ningún químico ni aditivo, lo cual hace mayor su valor intrínseco. De igual manera tenemos las larvas, pupas y escarabajos muertos, los cuales pueden ser procesados y sumados alfras, lo cual aumentará las bondades del fertilizante ya que le sumará materia orgánica que generará un potenciamiento de las características de este ya excelente fertilizante. Hasta aquí lo que tenemos son desechos lógicos de cualquier producción, ahora hablemos de un subproducto que normalmente no se obtiene en otro tipo de producciones animales, como son las exubias. Las exubias son las cubiertas o exoesqueletos de los tenebrios en sus fases larvarias que son abandonadas mientras las larvas incrementan de tamaño o en la metamorfosis ya sea de larva a pupa o de pupa a escarabajo. Estas exubias sumadas a los caparazones de los escarabajos adultos muertos constituyen una buena parte de los subproductos que generamos. Una vez que una granja de tenebrios llega a tener un ciclo productivo completo es decir produce huevos y larvas a la par de pupas para reemplazar reproductores de forma continua. Observaremos que estas exubias se producen en gran cantidad y ni que decir de los caparazones de escarabajos muertos que ya llegaron al final de su ciclo de vida, prácticamente todos los días se generarán. Ahora te preguntarás cuál es el uso de estas exubias. El uso principal se encuentra en la industria, ya que están formadas casi en su totalidad por quitina. Y esta quitina por sí misma tiene muchas aplicaciones en diversas industrias como la agrícola, alimentaria, médica, etc. De la quitina se obtiene el quitosano, el cual se muestra como una sustancia prometedora en diversas áreas debido a que tiene propiedades únicas, por ejemplo se usa para hacer empaques biodegradables para alimentos y tiene múltiples usos en medicina en áreas como la salud y la belleza. Lamentablemente aquí en Latinoamérica todavía no encontramos una industria que consuma estos insumos para sacarles el máximo provecho. Hasta el momento sólo he encontrado empresas dedicadas al rubro agrícola que lo usan de insumo como potenciador de biofertilizantes o de bioprotectores de cultivos. Aparte de estos subproductos, debemos considerar también que habrán desechos vegetales de los alimentos que usamos para hidratarlos que no son consumidos a tiempo, aquí tenemos dos alternativas. Los adicionamos al fras como materia orgánica o los usamos como material para alguna composta, teniendo siempre el cuidado de no desechar rápidamente los que sacamos de las cajas de los escarabajos reproductores, ya que en esos desechos secos pueden haber puesto huevos los escarabajos. Pero se preguntarán cómo se incorpora todo esto a una producción basada en una economía circular, y es de la siguiente manera. Imaginemos que nuestra granja de tenebrios produce una cantidad X de fras, con este fras producido vamos a fertilizar tierra en la cual sembraremos verduras como la lechuga por dar un ejemplo, que luego usaremos como alimento para hidratar a nuestros escarabajos y larvas. El ciclo se repetirá una y otra vez generando cada vez mayores beneficios. Y tal vez en un futuro las exubias que genera nuestra granja puedan ser destinadas a una industria que nos proporcione empaques biodegradables para almacenar nuestros productos principales como son las larvas. El objetivo de una producción basada en una economía circular es lograr que nada sea desechado, todo debe ser reutilizado o reciclado, claro está sin afectar la calidad productiva. Desde un punto de vista económico vemos que las alternativas son muchas y es motivador el ver que cada día más alternativas se abren como posibilidad para mejoras. Aparte vemos que toda acción tomada dentro de nuestra producción contribuye de forma importante a revalorizar materiales y por lo tanto minimiza el impacto ambiental obteniendo así una doble ganancia. Si te interesa la cría de estos maravillosos insectos o quieres aprender más sobre la crianza, te recomiendo ver la serie del canal y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Si tienes alguna pregunta o duda, deja un comentario y te ayudaremos a resolverla lo más pronto posible. Muchas gracias.